Al agarrar las manceras Apiánzate bien de ellas No se te vaya a olvidar El mismo Cristo lo dijo Que si tomas el arado No hay que voltear para atrás Si te gritan tus amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar Cedrac, Mesac y Abelnego Ordenanzas recibieron Que se debían de inclinar Su corazón valeroso Los insultaba diciendo A quien debían de adorar Si te gritan tus amigos Recuerda que el buen amigo Te está esperando al final Sus brazos están abiertos Sus ojos te están mirando Nunca rechaces llegar No lo匠 No lo leo Gracias.